bueno gente hoy este vamos a hacer el tutorial de cómo hacer una de cómo hacer este una crica de dos agüitas este es el trabajo que nos tocó hacer hoy hoy es primero de primero de octubre vamos a ocupar muchas cosas pero como ayer tuve trabajando aquí en la casa bueno ya después que echamos todo en la camioneta serruchos, banderas, extensiones, escaleras, la herramienta, el material todo lo que se va a ocupar siempre falta algo siempre se olvida algo como todo el tiempo bueno gente aquí ya llegamos al proyecto ya subimos todas las cosas vamos a ver cómo va a estar el rollo aquí ahí se supone que queremos hacer una crica se estaba metiendo el agua por ahí se metió el agua por ahí al parecer por aquí aquí le hicieron una conexión por dentro de la casa va a ser como otro cuarto cuarto extra entonces aquí lo que le vamos a hacer vamos a poner un barrote a la mitad y hacer dos caídas dos agüitas un agua hacia allá y otra agua hacia este lado el cliente el patrón la quiere que llegue un pie más para acá entonces lo primero que vamos a hacer es poner las pequeñas cabrillas que van a ir ahí pero vamos a amarrar hacia la lámina esta pinche madre está dura a ver cómo nos va con eso aquí ya tenemos para limpiar aquí la sopladora antes que nada playbook, lámina, tornillos, taladro, cerrucho obviamente y pues claro el chango, el chango es lo más bueno, es lo más importante así que pues vamos a ver cómo nos va raza, ahorita les sigo enseñando bueno pues aquí estamos con el capa TAS number 4 ya hicimos casi todo lo que es el frame de la crica lo tornillamos aquí ahorita vamos a poner otro barrote atravesado que será la del vale y después el playbook y se nos quiere venir la agüita pero no nos vamos a rajar, no nos vamos a rajar va que no mi capa no, para nada valió madre nos comenzó a llover pero hay que las pinches, no hay imposible para los mexicanos, mira este jale se acaba porque se acaba ya dije bueno raza aquí estamos, seguimos continuando ¿verdad? este va a ser el tutorial de cómo hacer una crica parece que ahí dejé ya lo de otro video, lo de la carpintería ahorita aquí venimos a poner la teja a empezar se sacó, se escaloneó los que sean roferos ya van a saber lo que es pues escalonear, sacar gach todo ese pedo y aquel lado también ya se escaloneó bien bonito se puso su angle flashing y ahora vamos a comenzar a hacer lo que es el valecito para no batallar aquí lo más fácil y lo más práctico es en vez de meterle un vale cruzado es mejor meterle un vale cortado y así también lo tiene en la casa como pueden ver allá son vales cortados entonces aquí le vamos a meter un vale cortado también de igual manera vamos a ver vamos a meterle un vale cortado mi capa vale californiano se llama pues ¿sabes qué? vamos a batallar un poquito y lo vamos a meter vale vamos a meterle un vale cruzado ese vale es el más chingón es el más el más seguro coquín se nos olvidó traer coquín pero aquí encontramos uno MP1 es de los mejorcitos o no hay pedo vamos a aventarle su quedó con muy buena caída la criquita entonces no va a haber problema comenzamos siempre me gusta a mí dejar un poquito más abajo de la lámina pero como este el agua está corriendo mucho lo voy a dejar como unas dos pulgadas este va a ir por abajo de acá ok aquí falta algo la primer teja siempre tratar de apachurar lo que es el valecito para que no haya pedo por si acaso se quiere meter el agüita ahora sí no le clavemos muy cerquita es más no le clavemos ok fue la primera y en este como este vale el pitch de este lado es un 5 y medio un 6 y el de este lado es un 2 nunca van a conceder una y una entonces tenemos que irle metiendo al parecer creo que van a ser como unas 3 y una de este lado o si no algo así ahorita checamos bien ahí van dos vamos a meter la tercera bajándola un poco hay un saludo para el capa mande un saludo mi capa ahí van tres tejas vamos a meter la atravesada clavos un poquito lejos del vale por favor así va y ahora sí comenzamos otra vez con otras tres vámonos ahí hubo un pequeño fallo con la pistola ahí está mira mi capa ya anda empapelando vamos a ver si la sexta claro que la hace en esta vale cruzado no tienes que pasarla mucho porque como dice el nombre va cruzado con que esta punta de la esquina te quede un poquito más arriba del vale con eso es suficiente créanme no hay problema ok ahí vamos entonces que dos vamos a poner la tercera como les dije que hubiera quedado mejor el vale el vale cortado sería más práctico pero este vale es más seguro vale ahí la cagué metí el clavo arriba de la otra teja pero no hay problema ahí está así mero bala de abajo como la destruz así va a ir quedando así nomás quedó dijo aquel vato como mi capa porque mi capa ni para la no vamos a sacar ni para la pinche ni para la curación nombre de mi capa por medio día se va a llevar sus 50 dolarotes si es que nos va bien ahí está mire raza seguimos seguimos parece que aquí ya se acabó la tejita vamos por más tejita y sigue grabando esta cosa y todavía seguimos grabando llevamos 6 minutos ok ahora aquí así vamos a meter dos gueches para que la que sigue llegue hasta el vale o más para allá ahí va siempre es muy importante tener buena musiquita porque si no nos aburrimos para motivarnos ahorita vamos a poner a los rehenes es lo que le gusta a mi capataz seguimos con esa tejita ya va mi capa esto es de volada no se cuenta que ya andamos acabando mi capa hasta ni le voy a hablar a Mr. Lee porque va a decir Mr. Lee que acabé muy pronto ahí está Mr. Lee es pimpo es pimpo quiere que vaya a hacer jale de lámina pero pero también está cabrón ese pimpo yo mande si pero si la va a clavar métala por abajo de la otra que pasó mi capa me extraña me extraña mi capa me extraña me extraña ahí está seguimos por este lado vale cruzado mi capa se llama parece que está un montón allá a aquel lado mi capa los palos lo que es teja lo que se pueda quemar así Pimpollo que pasó Pimpollo así mero raza ya saben cualquier pregunta déjenla saber en los comentarios para que se le pueda resolver o si quieren un tutorial de cómo hacer otra cosa ustedes pídanlo al cliente lo que pida y esta va a ser la del estribo pero acá hace falta otra mi chavos vamos a meterle para asegurarla bien un gancho acá atrás al estilo de mi papá qué bonito bonito miren así este es el vale cruzado ahí está miren ahorita le vamos a poner aquí su flashing hacia arriba que muera aquí atornillado para que ya no se meta el agua fierro mi raza bueno raza ya no llovió ya pasó todo aquí pero ya pues ya la teja ya quedó vamos a mostrarle aquí todavía tenemos la cortina esta porque vamos a ponerle la lámina que va a ir aquí así a ver si se puede apreciar bien aquí le vamos a meter una lámina hasta acá abajo ya quedó la criquita esa este el único lugar por donde se puede meter el agua ahora como les digo es por aquí es por aquí pero aquí le vamos a poner una lámina de aquí acá abajo ahí viene el capa miren bueno ahorita les enseñamos cómo queda el último bueno raza aquí ya quedó el jale terminadito como pueden ver como pueden darse cuenta ahí quedó su lámina el vale se lo aventamos cruzado al ridge tuvimos que usar el mismo ridge de esteja de 30 años porque no conseguimos pero ahí se mira bien de este lado de igual manera quedó la criquita parece que parece que de ahí era este como nos está agarrando el agua por eso andamos un poco apurados vente conmigo para sufrirlo y como les digo como nos andaba agarrando hoy por ahí más o menos el agua por eso también andábamos un poco rápidos también como pueden apreciar ahí no se limpió bien con la soplada por lo mismo del agua está mojado todo húmedo tuvimos que poner una lona y todo eso ¿verdad? también ustedes se pueden aventar los jalescitos y agarrar ahí más o menos para que vaya saliendo para las porquillas ahí está bueno no pues muchas gracias cuídense ahí a toda la gente que me sigue muchas gracias pues es todo ¿cómo se le puede decir? gracias cuídense ¿cómo se le puede decir?